Una lágrima No sé por dónde estás Voy buscando tu cariño Y no lo puedo luchar No, no, no Lo puedo luchar No, no, no Lo puedo luchar Mi corazón está sufriendo Por tu querer Mi corazón está sufriendo Y no puede ser Mi corazón está sufriendo Por tu querer Mi corazón está sufriendo Y no puede ser No, no, no Y no puede ser No, no, no Te llevaste mi querer No, no, no Y no puede ser No, no, no Te llevaste mi querer Otra vendrá Me besará Me brindará Todo su amor Otra vendrá Me besará Me brindará Todo su amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 y no puede ser No, 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 te llevaste a mi querer No, 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 y no puede ser No, 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 te llevaste a mi querer Otra vez más te besará, te brindará todo su amor Otra vez más te besará, te brindará todo su amor ¡Hasta más! ¡Hasta el fondo! 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 ¡Hasta el fondo!